hola estamos nuevamente en la biblioteca de hernán para comentar un libro para hoy vamos a comentar este libro de eric bouillard que se titula el orden del día el libro ha sido publicado en español esta edición que tengo es de editorial tusquets la segunda edición para colombia de abril de 2019 en francés fue publicada en 2017 eric bouillard es un escritor cineasta y dramaturgo nacido en lyon francia en 1968 él estudió historia y civilización y luego cursó posgrado de filosofía y antropología con el orden del día el autor recibió el premio concours de 2017 que es el premio más prestigioso más prestigioso en literatura en francia esta obra pues es una obra corta en la que hay un narrador es una historia es un libro difícil clasificar el propio autor no acepta la clasificación de novela histórica y según una reseña del diario español el país bouillard escribe ficciones reales se fija en un episodio histórico se documenta en abundancia desmenuza este acontecimiento y lo reconstruye en artefactos literarios en esta novela en particular el episodio que trata es el conocido como el anschluss expresión alemana que significa anexión y se refiere a la anexión de austria alemania en el 12 el ocurrido el 12 de marzo de 1938 una de las particularidades de la novela es que no hay personajes ficticios todos fueron protagonistas reales de los hechos el trabajo de bouillard entonces uno lo puede interpretar como una especie de rompecabezas en el que reúne múltiples partes pequeñas que estaban aisladas y él logra darles una identidad de un cuerpo en varios casos el autor revela las fuentes como es el caso de las memorias de churchill unas grabaciones secretas que había hecho gering un poco confiado en que serían la base para sus memorias en el futuro glorioso de la alemania nazi y también se basa en los juicios de nuremberg esto refleja pues un minucioso trabajo que saca a flote aspectos poco conocidos de este periodo yo quisiera destacar en esta obra tres componentes de su contenido el primero es el relacionado con la anexión de austria el segundo es el de la posición de los empresarios frente al nazismo y el tercero diría que es como el sarcasmo del autor con relación al poderío militar de alemania y con relación a la actitud de las demás potencias frente al procedimiento a lo que estaba haciendo alemania sobre la anexión tal vez el aspecto más relevante es el grotesco procedimiento de los alemanes para imponerse sobre el enclenque gobierno austriaco la orden del día que es el título de la novela expresa en sí mismo de forma burlona como gering y el propio hitler elaboraban guiones que luego debían recitar oficialmente el canciller y el presidente de austria la anexión fue un episodio crucial porque marcó el inevitable camino hacia la segunda guerra mundial y ocurrió ante la pasividad de las demás potencias europeas con relación al tema de las empresas a mí me parece que es impresionante y es tal vez el mensaje más fuerte que quiere transmitir bullar tal vez así que en la portada de la edición del libro en todos los idiomas lo que hay es una foto de gustav krupp que es el presidente de la multinacional alemana del acero krupp la novela comienza con una reunión de la élite empresarial de alemania con gering y hitler en febrero de 1933 es decir tres semanas antes del ascenso del nacionalsocialismo al poder la reunión termina con el apoyo financiero voluntario de los empresarios con millones de marcos para financiar la campaña electoral con la que el partido lancia esperaba consolidar su poder hasta por 100 años según expresión que bullar pone en boca de gering estos empresarios estaban acostumbrados a las comisiones y a los pagos bajo cuerda la corrupción es una carga ineludible del presupuesto de las grandes empresas recibe distintos nombres lobbying gratificación financiación de partidos parte del humor de este autor al final del libro bullar vuelve sobre los empresarios para revelar que las multinacionales alemanas de gran renombre usaron mano de obra de los campos de concentración sin importarle las infrahumanas condiciones en que pues que esas personas estaban afrontando lo dice textualmente en los siguientes términos de 600 deportados que llegaron en 1943 a las fábricas krupp un año después sólo quedaban 20 vivían allí negros de mugre infestados de piojos caminando cinco kilómetros tanto en invierno como en verano calzados con simples suecos para ir del campo a la fábrica y de la fábrica al campo los despertaban a las cuatro y media flanqueados por guardias ss y perros adiestrados los golpeaban y los torturaban muestra bullar que estas mismas empresas que dieron miles de millones de marcos a los nazis después fueron reacias a indemnizar a los sobrevivientes y sólo lo hicieron obligados por sentencias judiciales y además por unos montos que realmente eran insignificantes bien señala el autor en las páginas iniciales de la novela como las empresas no mueren como los hombres son cuerpos místicos que no perecen jamás y complementa señalando que con respecto a las empresas y a los empresarios que todos ellos sobrevivirán al régimen y financiarán en el futuro a numerosos partidos a tenor de sus beneficios el tema del sarcasmo el de un cierto humor negro está presente en toda la obra se burla por ejemplo de la famosa guerra relámpago cuya primera manifestación en los en los preámbulos de la segunda guerra mundial fue justamente la invasión a austria toda la parafernalia militar quedó bloqueada en las vías austriacas porque los vehículos que no se vararon por defectos de fábrica se enterraron por su peso entonces hitler no pudo avanzar a la velocidad que quería para impresionar al mundo que era su objetivo otra dosis de ironía le cae a los líderes de las potencias aliadas que vieron con pasividad los crecientes actos hostiles de hitler y del nazismo mientras neville chamberlain con su apoyo de con el apoyo de gobiernos como el de francia adelantaban la política de apaciguamiento los alemanes estaban fabricando armamentos en terceros países o sostenían conversaciones especialmente diseñadas para que los espías aliados se despistaran hasta ahí digamos la obra yo quisiera cerrar el comentario señalando que es un libro que ha tenido gran resonancia y gran acogida por parte de los lectores pero también ha sido fuente de debates por parte de algunos historiadores y esto es porque este tipo de historias como en general la novela histórica suele generar controversia porque los historiadores ven a los escritores como intrusos y los escritores no se sienten a gusto con las críticas que les hacen los historiadores en mi opinión eric bouillard es un autor muy interesante su forma de abordar la historia si bien es claro que no se ciña los cánones de la academia si invita a hacer una reflexión sobre los hechos que el amplio público debe conocer para evitar que se repitan con esto cierro y espero que este comentario sea una motivación para hacer la lectura de este libro una cordial invitación al like si el vídeo fue de su agrado a seleccionar la opción de frecuencia con que quieren recibir las actualizaciones de novedades hacer sus comentarios y a divulgar el canal nos vemos pronto